Stephen Wilhite, científico informático estadounidense y el principal creador del formato GIF, ha fallecido a los 74 años por COVID-19, según ha confirmado su esposa. Pese a que la noticia se ha dado a conocer hace tan solo unas horas, Wilhite murió el pasado 14 de marzo, tal y como muestra el obituario de la funeraria. En 1987 Wilhite desarrolló el formato GIF, lo hizo junto a varios miembros de su equipo cuando trabajaba en CompuServe, una compañía proveedora de servicios de internet. La idea principal de los GIF era ofrecer un formato de imagen comprimida, pero de alta calidad. De este modo, podría ser utilizado fácilmente en los sitios web, redes sociales y guías interactivas. Y es que la velocidad de internet de la época era excesivamente lenta como para optar por otro tipo de contenido multimedia. Inventó el GIF por sí mismo, lo hizo en casa y después lo llevó al trabajo para perfeccionarlo. Descubriría todo en privado en su cabeza y luego iba a la ciudad a programarlo en el ordenador, comentó su esposa. Wilhite se retiró en el 2000, después de haber trabajado como arquitecto en América Online. En el año 2013, Wilhite ganó un premio, considerado los Oscars de Internet, a la trayectoria por la creación del formato GIF. Su discurso destacó por la forma en que reveló cómo se pronunciaba realmente la palabra GIF. Lo hizo mediante un video donde se podía leer la frase se pronuncia GIF, no GIF. Fue una especie de respuesta al Oxford English Diccionario, quien en ese mismo año introdujo ambas pronunciaciones como correctas. Hoy en día, los GIF se utilizan y se crean para mostrar reacciones a mensajes o publicaciones en redes sociales. Se han convertido además en una biblioteca enorme de memes, escenas míticas de películas, caídas aparatosas grabadas inicialmente en video o cualquier otro acontecimiento importante. Se han transformado en formato GIF para compartirse masivamente desde cualquier plataforma. El formato GIF, sin embargo, habría muerto en 1998, si no fuese por Netscape, compañía de software que compatibilizó su navegador homónimo para admitir este tipo de archivos, tal y como aseguró el propio Wilhite en una entrevista concedida a DailyDot. Descanse en paz, Stephen Wilhite. Y te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones.